Falló en los primeros segundos del partido a esta maniobra de Aguirre que le gana a Clemente. Lo supera en la posición, después con un amague lo quiebra a Braña y define tan bien sobre Orión. Espectacular Aguirre. ¿Qué edad tiene Aguirre, Pedro? Tiene 26 años, igual que Fernández, su pareja en el ataque. Está caído Villamarín, ¿no? Sí, el número 3. Está caído Villamarín, ¿no?